¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Me acompañan como de costumbre Trisky, Brownie y Artay comiendo eno. Y hoy os traemos la segunda sorpresa de nuestro especial 100.000 suscriptores, que es otro sorteo internacional, pero en esta ocasión en colaboración con Heypix. La sistemática del vídeo y el sorteo va a ser la misma que la del sorteo con Banished Atlantis. Esta vez vamos a hacer un unboxing y review de todos los productos de Heypix y después os mostraremos cómo podréis participar en el sorteo para ganar algunos de estos productos. Decir que nos hace especial ilusión esta colaboración, ya que Heypix es una marca que seguimos desde hace ya años, creo que desde sus inicios, y nos parece súper original, súper creativa, y además es súper innovadora porque siguen sacando nuevos productos cada cierto tiempo. Son productos geniales para el enriquecimiento ambiental de las cobayas, algo súper importante sobre lo que os hemos hablado en muchos de nuestros vídeos. Así que sin más dilación, vamos ya con el unboxing y review. Vale, el primer producto que veo por aquí es esta casetita. Es decir que yo ya me conozco muchos de los productos por verlos en redes sociales, porque yo misma me planteaba comprarme algunos hacia navidades. Todos los productos de Heypix tienen en común que son de temática de circo, así que si os gusta el tema de los circos, esto definitivamente es para vosotros. La calidad de la tela es muy buena, o sea, se nota que es rígida. Si no me equivoco, creo que son lavables en lavadora, los productos todos en general, lo cual es genial para no tener que estar lavando a mano en todas las cosillas. Son productos no tóxicos, que absorben bastante bien la orina. En este caso tienen una almohadilla por dentro que se puede cambiar. Me equivoco, tienen dos almohadillas que se pueden ir cambiando para que dure más tiempo limpia. Ahora mismo están entretenidos con la comida y no tienen mucha pinta de que vayan a entrar, pero lo que voy a hacer es dejarla por aquí y a lo mejor luego cuando se cansen de comer se meten por ahí. Pero me parece súper mona, mira, hasta tiene los flequitos y todo, súper detallada. Y ya digo, se nota un tejido bastante grueso y para el invierno yo creo que es ideal para que se mantengan calentitos y puedan dormir ahí dentro. Es mullido también. Ay, Artay, siempre haciendo cosas raras, Artay. A ver, ahí está Artay probándola ya. Decir que si cabe Artay que pesa un kilo cuatrocientos, es el más gordo de los tres, creo que en cualquier cobaya cabe porque de verdad, o sea, Artay está re chonchillo. Bien, vamos con el siguiente producto mientras Artay prueba la casetita. Y esta es la camita, que es como una cama elástica, ¿no? De estas de saltar. Y también, obviamente, es la mátrica de circo. Se ve también muy bonita. Siempre que queráis hacer lavado de este tipo de productos o empezar a usarlos, suelen explicarte en las etiquetas las instrucciones para que el producto no se dañe, ¿no? Porque si lo metéis en una lavadora con muchas revoluciones de centrifugado o con una temperatura inadecuada podéis dañar los productos. Así que siempre, siempre aseguraos de mirar las instrucciones de lavado de este tipo de cosillas. Me encanta que las etiquetas son como un ticket de circo. Y bueno, la camita es toda una, o sea, no se quita nada. Y es súper mullida, de verdad. O sea, ojalá la pudieseis palpar. Súper mullida y, por mi experiencia, a mis cobayas les suele gustar mucho que las camitas tengan un borde así más elevado porque lo usan como almohada. Les encanta. Es que es al que más les suelen gustar este tipo de camitas. Pues la verdad que está súper chula. Vale, esto sí que no sé qué es porque viene en una cajita cerrada. Así que vamos a ver qué es. Pero por lo que pone por aquí es una taza. Una taza. Esto no me lo esperaba. Sí, es una taza. Ay, qué mona. Es una taza también con la misma temática. Ay, me encanta. Mirad. Es una cobayita circense. Como si fuese un cartel promocional del circo. Wow, yo tengo otra taza de desayuno, de verdad. Tengo varias tazas de cobayas y las uso todas. O sea, me voy turnando porque entre infusiones, el agua y tal, voy gastando tazas y me encantan, me encantan. Ahora viene una cajita que creo que voy a necesitar algo para abrirla. Pero ya estoy viendo que es de estas cajitas que le puedes recortar las zonas punteadas y reutilizarlo como una casetita. Y está súper guay. Qué bonita. Pero ya estoy viendo que aquí pone abrir por la base. Porque claro, si es una casetita, imagino que hay que mantener el techo cerrado. Si no, se iría al galete. Vale, ya la tenemos abierta. Vamos a abrir por aquí. Uy, mira qué mono. Este es un imán, creo, ¿no? No, es un espejo de mano. Pocket mirror, sí, es un espejito de mano. Qué mono, por favor. Es un espejo de mano con una cobaya circense. Me encanta. Este no lo había visto en ningún lado, la verdad. Es súper mono. Bueno, qué útil, qué bonito. Ya tengo un espejito para llevar en mi bolso. Ey, tú. ¿Ya te quieres comer la caja? Te puede lancer. Esto es la enera. Es la enera que tendré que montarla. Es como la típica jaula como de leones o algo así que hay en los círculos. Es de maderita y se ve de muy buena calidad. La verdad, todos los productos en general se ven de muy muy buena calidad, he de decirlo. Esta es la parte frontal y esta es la parte trasera. Luego tiene unas ruedecillas para poder mover la enera. Tiene una nota en la etiqueta que pone. Respeta a tu mascota, por favor recuerda que los pequeños animalitos no son juguetes. Trátalos siempre con el mayor respeto y cuidado. Vale, siguiente cosilla. ¡Platos! Los platos. Súper monos también. Wow, me impresiona, me impresiona lo duros que son. No había imaginado que fuesen tan tan duros. Súper duros, de verdad. Y veis, tienen como cuatro topes para que no se deslice. Y es muy duro. Pensaba que iba a ser mucho más plástico, ¿no? Como más ligero. Y que lo iban a mover fácilmente, pero se ve muy resistente. Y me encanta que viene el grande y luego aparte un pequeñito. Supongo que por si quieres ponerles en otra parte del recinto algo que coman en menor cantidad. Por ejemplo, este para las verduras y este para el pienso. Así es como que ajustes las cantidades según el tamaño del platito. Y la altura también porque no son ni muy altos ni muy bajos. Tienen el tamaño justo para una cobaña. ¿Veis el tamaño? Para una cobaña adulta, al menos, Artai en comparación, está ideal. Ah, la pelotita de snacks. Esta es como la que tenemos nosotros, pero más guay porque es de temática de circo. Súper mona, mirad. ¿Veis? Tiene como estrellitas. Los huecos son como estrellitas. Y por ahí es donde salen los snacks. Tres en uno, juguete de enriquecimiento ambiental. Para cobayas, conejos y otros pequeños animales. Se puede abrir. Ahí le metes los snacks. Y que ellos vayan empujando para que los snacks salgan por los agujeritos estrellados. La puedes poner en un sitio fijo y ponerles también como verduritas en los agujeritos que salgan para arriba. Para que ellos jugueteen a comer de ahí. También puedes usarlo, dice, para esconderles cosas. Por ejemplo, poner así y algo debajo. Y que ellos jueguen a moverlo, a darle la vuelta. Esto, de verdad, o sea, es súper original. Son como unas pesas, ¿vale? En las que puedes engancharles trocitos de verduras. Dice que es como la primera barra para hacer kebabs a base de vegetales. En horizontal, pet friendly. Los chicos de Heypix, de verdad, sois increíbles porque tenéis unas ideas súper creativas que yo admiro profundamente. Y por último tenemos el túnel, el cañón cobayil. ¿Veis? Es un cañón como estos que en los círculos lanzaban a una persona. El hombre bala, ¿no? Sería la cobaya bala. No va a lanzar a la cobaya, obviamente. Esto creo que Artai le va a gustar. Por favor, de verdad, el detalle que tienen las cosas es que el packaging y todo es súper currado. Dice que es masticable, o sea, lo pueden morder. No tienen materiales tóxicos. Y también tienen tubos para reemplazar este. Si se te daña, de que lo muerden y todo, porque es como de cartón. Pues para comprar otro en su web o supongo que también en Amazon. Vale, ya tendremos la base. Y ahora solo nos falta encajar el túnel en los dos laterales. Y ya está. Artai yo creo que le va a dar por morderlo más que meterse dentro de él. Y se va. Ahí estaría, ahí estaría. Tuve que cortarlo un poquillo para que entrase, porque si no... Y bueno, y esto lo que vamos a hacer es cortarle estas solapas, que esto ya tiene para cortarlas. Tiene líneas punteadas. Así que se quitan fácil. ¿Veis? Y lo convertiremos en caseta. En caseta temporal para que jugueteen cuando los deje por ahí corregiando sueltos en casa. Así que bueno, ya hemos hecho el unboxing de todos los productos. La verdad es que son súper bonitos todos. Súper de calidad. Súper originales. Y creo que entretenidos también para ellos. Aunque eso ya lo iremos haciendo conforme se los pongan en el recinto y en el día a día los vayan usando. Decir que si queréis comprar cualquiera de estos productos, los tienen tanto disponibles en su web como en Amazon. Hay distintos packs, distintos precios también, según lo que queréis comprar. Incluso venden repuestos, por ejemplo para el cañón o almohadillas extra para la casetita esta. El lote que vamos a sortear incluye la casetita esta, el tenderete en el que está Brownie ahora mismo metido. Que ya veis que ha sido un éxito con Brownie al menos, le está encantando. Luego el cañón y el comedero. Así que vamos ya a explicaros cómo podéis participar. La sistemática de Calle Diego va a ser muy parecida a la del otro sorteo. Que recordad que aún podéis participar en ese sorteo hasta el día 18 de octubre. Aún nos queda bastante tiempo para participar. En este segundo sorteo de HeyPix podréis participar hasta el domingo 25 de octubre a las 11.59 de la noche. Es decir, una semana más con respecto al otro sorteo. De ese modo tenéis el mismo tiempo para participar tanto en un sorteo como en el otro. Y para entrar al sorteo lo que tenéis que hacer es dejar un comentario en este mismo vídeo. En el cual nos contéis desde cuándo nos seguís, cómo nos descubristeis. Y qué cosas habéis aprendido con nosotros, así un poquillo a modo de resumen. Dejando por supuesto indicado desde qué país participáis. Así que sin más dilación os deseamos muchísima suerte a todos. Tanto en un sorteo como en el otro. Esperamos que os haya gustado el unboxing y review. Por si alguno, aunque o no os toquen estos productos que vamos a sortear. Pues os planteéis comprar alguno de ellos. Que la verdad yo los veo súper recomendables para ellos. Si os han gustado las ideas de estos sorteos o las reviews y unboxings de estos productos para cobayas. No olvidéis darle me gusta a los vídeos. Suscribíos al canal para más vídeos para aprender sobre cobayas. Y para próximos sorteos que hagamos en especiales futuros. Activa la campanita para no perderos ninguno de estos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. Saludos cuicuy. ¡Suscríbete al canal!